Un momento en que se desvanece ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos pasó? No solo me desconecto, sino que se empezó a alojar a otra persona Muy gracioso esto Ah, que bueno, después se me pongo a alojar al acero Cuando termine Pero, por favor Hago el speed 3 para ver como está en mi internet y Dvd me dice que me fui, me desconecté, el servidor se cae No sé que mierda pasó Nos queda media hora Vamos supervivientes Vengan ¿Qué? 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 No, no. 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 No, no.